Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a Way of the Hunter Bueno, estuve diciendo que a lo mejor probaba un poquito la caza menor de este mapa Yo sé que aquí hay un tipo de pato y un tipo de ganso Tampoco sé si hay alguna especie más Pero de todas formas vamos a ir buscando lo que son aves Así que vamos a empezar, let's go Esto que estamos viendo aquí es cazable Han echa a volar todos, si no... Hostia, qué bueno ¿Y cuál es el bueno de todo esto? Hostia, mamá Hostia, tú Vale, 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 vale Hemos tirado dos Hemos tirado dos Para empezar, está muy bien, ¿no? Ya hemos empezado ahí La introducción ha sido ahí, en la cabaña esa Patico salvaje, yo esto lo cazo sin mirar prácticamente lo que son Pero mira, un joven Con el 90% por lo mismo no estaba... No está bien hecho esto, ¿vale? El otro, el otro me lo ha marcado el juego por aquí Y lo bueno que tiene el sentido del cazador Es que medio te lo chiva ¿Vale? No es como un animal que tienes que rastrearlo Tienes que buscarlo Si lo hacemos bien, el sentido del cazador Nos va a decir dónde está el pato Aquí ha brillado algo un poquito Aquí, vale ¿Veis que me quedo quieto y aquí brilla? Es el único animal Que el juego te... Te lo pone fácil, ¿vale? Ah, bueno, hostia, la hembra se notaba desde abajo, ¿eh? Esta debe ser grande, quizá Un adulto Bueno, la hembra en este caso nos da igual ¿Vale? Y nada, un par de paticos nos hemos llevado Y esta escopeta Se llama silencio matinal Es un calibre 20 Y pone semi-automática Pero dispara muy, muy rápido No quiero disparar ahora, por si acaso Pero en la próxima voy a gastar los 5 disparos En cuestión de 2 segundos Empieza pa, 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 pa Todo rápido Escucha que los patos, los gansos saben que estoy aquí, nene Vienen pa' mí, ¿eh? ¡Eh, cabrones! Estos son gansos, ¿eh? Mira, mira No sé si le he dado a alguno Le he dado a 2 Esto es una fumada de escopeta, ¿eh? ¡Bua! Dos más ¿Habéis visto cómo dispara? Decidme si eso no es automático Gente Me ha dejado disparar a todo lo que me ha dejado el dedo Virgen santa Vale Ganso común Un jovencito de una estrella Bueno Escúchame ver lo que hay ¿Vale? Yo ahora mismo no voy a estar investigando con Con los prismáticos Yo la caza menor la hago Bimba ¿Vale? Si se me antoja un poco grande Pues lo tiro Dos estrellas 92% de genética Y era adulto Vale Estos son de los que deberían dejarse vivos Supuestamente ¿Vale? Y bueno Los otros dos No tendrán muchas pérdidas Ahora han caído por aquí Y el juego nos lo marca Aquí los dos Genial En este juego No sé si se pueden Quedar encima de los árboles Yo creo que no Pero bueno Este no tiene ni trofeo Porque es una hembra ¿Vale? El patico Si se que se notaba El macho de la hembra Pero el ganso no lo he notado La verdad He ido un poco al montón Y nos hemos llevado Dos machos y dos hembras Escucha Ni tan mal Escucha Pero es que Voy corriendo De repente salen los gansos ¿Sabes? O los patos Tío Estoy teniendo suerte ¿Vale? Yo estoy yendo por el agua Y de repente aparecen Tío Cruzando Yo voy corriendo Los espero Pum pum Pero esto ha sido un toque de suerte Veremos a ver lo que tarda ahora En encontrar alguno El ciervo sí que a maduro Aquí lo tengo En plan Fiesta Y me pide cazar uno el juego Y yo no sé Si alguno de estos dos tiros Ha olio para algo Dice Faina dos ciervos sí No me dice Ni con Qué arma Ni a qué distancia Ni macho Ni hembra Me dice que Faina dos ciervos sí Este se ha puesto a tiro Pues el tío se ha llevado El animal muere más lento Pero que pueda estar más lejos Ah Venga Vale 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 Perfecto Perfecto Sangre clara Hostia Mira la sangre en el árbol Ah Aquí está el ciervo Hostia Aquí ha dado muchas vueltas Esto me va a dar muchísimo Muchísima penalización Cambia pérdida por disparo Todo Todo Lo hemos reventado Hemos pegado dos veces Desde muy cerca Con un calibre grande O sea El disparo ha entrado con demasiada energía Las dos veces Pero bueno Vamos a afainarlo Aunque nos ha dado cero Pero cuenta para la misión Hay un gamo aquí Tranquilito Estoy buscando las zonas de agua Tengo la blanca Escucha Yo aquí hay que hacer algún gamo Creo que no Pero que vamos a ir a nivel 5 Yo tengo el rifle a nivel 6 Pero bueno No pasa nada Vamos a darle a la silla Que pasa Si le damos de forma limpia No pasa nada Coño ¿De dónde salen esos tío? A ver si va a pasar otro por delante Que me guste más Espérate un momento Nah Vamos a darle a este A ver si se quiere girar Escucho algo por aquí tío En fin Vamos a darle a este Así que como va A ver ¿Le intento dar en el cuello? Si disparo a cabeza en este juego ¿Cómo penaliza? No lo sé A ver Hostia Se sirve mejor era bueno Que estaba al final A ver Maduro de 2 En alerta Hombre Hostia En carrera No sé si le voy a dar Se me pierde Se me pierde Y no sale por aquí Escuchame Porque estoy al final Del mapa casi No tiene mucha escapatoria Ese ciervo En verdad Ya veréis Como he dicho Que quiero cazar Animales de clase 1 Y ya terminas cazando De todo Menos lo que he dicho Vale Ha entrado con mucha potencia Desperdiciado Porque le hemos dado En la cabeza Vale Nos quita 14 Quilazos De carne Y nos quita Una estrella De clasificación De caza Vale Nada Era un adulto De 2 Creo que era Aquí Peado charco de sangre El animal ha caído Fulminado Claro Si no Me pegan Toda mocha Tío Hola ¿Qué tal? ¿Le he dado este? No lo sé Vamos a echar un vistazo Aquí tenemos una manada Bebiendo Tío Escúchame ¿Dónde están los cerdos Estos tío? Avalino Adultos de 1 Hostia Mira he encontrado He encontrado sin caer al ciervo Ah Todas las vueltas Y se han muerto Escúchame Mejor eh Adultos de 1 Maduro de 2 Vale Este hay que quitarse los de en medio Porque ha salido malísimo Vale Vamos a calibrar a 150 Le pegamos Así Y se queda en el sitio Hermano Es que este calibre Le queda grande Tío Ya os digo que Estos animales son nivel 5 Y terribles para nivel 6 Creo Pues muy bien Muy bien Tío Ha llegado con la potencia Un poquito justa Realmente Era de los malitos No pasa nada Y lo vendemos Lo vendemos Muy bien Ahora vamos por el otro Te has quedado con la boca abierta tú Otro Por poquito no ha llegado con la potencia buena Estoy esperando de más lejos eh Un maduro que decía falta quitarse Muy bien Muy bien Vaya que hay los patos y las cosas tío No viene a volar Digo pues nada Me llevo a algo que esté en tierra tú Hostia tú Mira ese A que le pico desde aquí A ver Mira tío Al suelo como un proazo A ver Podemos ver lo que es No podemos ver lo que es Vale Entonces dispararé al que yo considere Más grande Así Me gusta Buah Esquipe el charco de sangre Le he dejado tío El cochino es que es duro eh Escúchame que dice que el animal ha sobrevivido De lejos hemos visto un charco gigante El animal ha sobrevivido Así de chile el tío eh A ver Voy a quitar la marca Bueno pues nada Si el juego dice que ha sobrevivido Es que ha sobrevivido Vale el juego no No te engaña Si tío que el tiro ha sido tan malo O no ha penetrado lo suficiente Que el animal deja de sangrar y Y ya está tío Segura Hostia 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 Aquí hay un montón de jabalí tío Alguno será bueno Hombre Estaría interesante saber Cuál es el que está herido Porque ya lo remato Ninguno está sufriendo nada Bueno Me quiero este adulto de uno El adulto de uno tiene mala pinta Que sea ya tan De una estrella y que sea adulto ¿Sabéis lo que os digo? Venga Dime Dime que vas a sobrevivir con eso Dime Dímelo Dímelo loco Que se ve la sangre desde aquí enorme El chalquirio que estás formando Efectivamente Había muerto antes Vale a nosotros nos tapaba Estos árboles Y justo se ha muerto aquí Es de ello que estaban todos corriendo A la carrera bastante rápido Y digo tío Que hay uno que está reventado ¿Cómo corre tanto? Vale Pues nada gente Esto va a ser cazalibre tío Va a ser cazalibre Pero quiero Enfocar además A los patos y gansos Pero no encuentro Así que nada O sea yo que al principio He tenido suerte ¿Pero eso está en coto privado? No No está en coto privado Está Está ahí No, no, no De aquí vengo yo Y no era privado Creo Oh mira, mira, mira Adulto Joven Vamos a intentar Disparar Con cabeza Pero La cabeza aquí no existe Mamá Yo quiero matar Ese ha recibido Tres disparos Gente Hostia Mamaita Oh Se ha caído de una Papu ¿Y tú? Te he dado Te he dado Te he dado Para hacer tiempo Vamos aquí Aquí se ve El juego aquí Me marca que ha caído El ganso Anda Ha hecho de verdad El juego me marca Que el ganso está aquí Ah, hola Hola Seguía vivo Se ha bugueado Debajo de la tierra Tío Menos mal que lo escupe Me iba a dar toda la rabia Y digo Joder Con un ganso Que tira así Bonito Con suerte Vale, vale Me aloto Y ya están en la tierra Hostia Que mal Claro Se ha metido Debajo Del mapa El ganso El juego detectaba Que estaba en el agua Y me lo ha escupido Para arriba Nada, cosas curiosas ¿No? Que pasan en los juegos Así a veces Los juegos no son perfectos Tío Vale Hembra Un clima lluvioso Lo especifica y todo Cuando los gafas Pone clima Y pone lluvia No sé en qué influye Eso en verdad Pero A esto se ha llevado Los tres disparos Contra el disparo Ya le baja Un poquito La clasificación Vamos Hasta que no pillé Un 4 estrellas O un 5 estrellas No dice Go A ver Tío Ahora vamos para allá Hay unas cuantas ¿Eh? Ay Que si me hago un quintuplet En este juego Me he hecho Me he hecho un 4 triplete Creo Los tres primeros Han caído de una hostia Y el segundo Ha caído de dos O sea He tirado 4 patos Creo Nada Primer 4 triplete Que hago en Way of the Hunter Ganso en común Uy Pues pensaba que eran patos Tío Así De lejos Hostia 41 Esa era madura Este 14 Joven hembra Maduro hembra 38 ¿Veis? Ahora tiene que haber aquí otro Estos tres han caído De una hostia Y el cuarto Claro ¿Cómo sigues a un ave? O ha muerto O se te pierde ¿Cómo es el caso? Ah A ver Aquí ha marcado el juego Ha marcado mierda Literalmente mierda ¿Eh? Excrementos Vale Vale Pues nada Lo debo Perdido Ese ganso Gente Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Tío Way of the Hunter A ver Obviamente Me cuesta más grabar Este juego Que de Hunter Vale Entonces a lo mejor Hago menos cositas En el mismo tiempo Es decir A lo mejor Me pones una hora y media Jugando a The Hunter Hago mucho más Que una hora y media Jugando aquí Por ejemplo Vale Que llevo más Más tiempo Vale Para hacer esto Entonces nada Vídeos cortitos Vídeos entretenidos Espero que os guste Y nada Dejar un pedazo de like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos la próxima Adiós Adiós